Hola mi gente hermosa, mi gente linda Una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 Vamos a hablar en estos momentos nada más y nada menos Que de otro personaje escondido por allí Dentro de la política venezolana En mi trabajo investigativo hemos logrado detectar A un venezolano señalado de ser narcotraficante Por los Estados Unidos Y que es colaborador con un alcalde chavista Que constantemente le agradece por su ayuda Y me refiero a este señor que está viendo en la foto Pedro Luis Martín Olivares La gran mayoría de la población en Venezuela No goza de la suerte de algunos integrantes del chavismo Quienes no son atendidos en los hospitales públicos Que el gobierno socialista pregona Estar aptos para la atención de pacientes Durante la evolución del vicino en Venezuela Sino que son atendidos en clínicas privadas Donde reciben tratamiento exclusivo solo para ellos Daniel Aro, alcalde chavista de Cantaura Ciudad de la zona oriental de Venezuela Reconoció en un video que con la ayuda de líderes del gobierno socialista Pudo ser trasladado a Caracas Para recibir su tratamiento contra el vicino En el hospital de clínicas Caracas Un centro asistencial privado En el que la atención puede oscilar Entre cientos y miles de dólares En el video el alcalde le agradeció en aquel momento A Diosdado Cabello Aquel que salió por allí en un video Diciendo que él se atendió en un CDI Y mandó a este alcalde chavista a una clínica A pagar miles de dólares al día por la atención Diosdado Cabello, sí El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente Dominada por el chavismo También le agradeció a este alcalde a Aristóbulo Estudis Al mono Chito S El ministro de Educación Y también le agradeció al señor Pedro Luis Martín Olivares Figura que llamó la atención de una vez En las redes sociales Para lo cual Estados Unidos ya tenía un expediente abierto En respuesta a algunos venezolanos que se han preguntado Por qué Aro no fue atendido en un hospital de su zona Ni tampoco fue atendido en un CDI De cubanos Como dijo Diosdado que él se había sido atendido Que nadie se cree el cuento Como sucede con la mayoría de los ciudadanos comunes Recordando innumerables denuncias Por falta de equipamiento y de condiciones adecuadas Que dificultarían la atención de pacientes En el hospital de Cantaura O en la mayoría de los hospitales de Venezuela El hospital de Clínicas Caracas Se ha convertido en una referencia obligada Cuando de atención médica Importantes miembros del chavismo se tratan Ahora surge la pregunta En esa gratitud ¿Quién es Pedro Luis Martín Olivares? Ya les voy a explicar En el mes de octubre del 2015 La Fiscalía de los Estados Unidos Presentó cargos por narcotráfico Contra los ex policías venezolanos De alto rango Escuche el nombre Pedro Luis Martín Olivares Y Jesús Alfredo Itriago Según documentos que relata la Corte Norteamericana Los dos ex policías venezolanos Han sido acusados de conspirar Para distribuir sustancias controladas Delito que conlleva a una condena de cadena perpetua Si son hallados culpables en los Estados Unidos Según la acusación Martín Olivares E Itriago Habían traficado droga a los Estados Unidos Desde Venezuela Colombia y México En hechos ocurridos entre los años 2000 Y 2010 Los cargos contra Itriago Quien fue el jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 6C de Venezuela Fueron presentadas en enero del 2013 Los cargos contra Martín Olivares Fueron acusados formalmente en abril del 2015 En ambos casos La Fiscalía señala Que cada uno traficó por lo mínimo 5 kilos O más De una mezcla de sustancias En las que se detecta Claramente que hay cocaína En el caso de Martín Olivares Se trata de un ex colaborador Del también encausado Ex jefe de inteligencia militar venezolano Hugo Carvajal Alias el Pollo Carvajal Según se desprende en la documentación Que hay en poder De la Fiscalía del Distrito Sur de Florida A mediados del año 2014 Hugo Carvajal fue detenido en Aruba A petición de la Fiscalía de los Estados Unidos Que le reclamaban por colaborar en actividades de narcotráfico Con la guerrilla colombiana Carvajal que se encontraba en Aruba Para ejercer como cónsul Y esperaba el correspondiente Plasef Fue liberado horas después Y regresó a Venezuela Donde recibió todo el apoyo del gobierno Que calificó el evento Como un intento de secuestro No obstante En el 2019 Se pronunció contra el gobierno De Nicolás Maduro Tras subir a España País al que Estados Unidos Solicitó la extradición de Carvajal Extradición que no pudo materializarse Pues Carvajal Volvería a desaparecer Envelo su vida El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Incluyó el 7 de mayo del 2018 En la lista de narcotraficantes de la OFAC Oficina de Control de Activos Extranjeros A Pedro Luis Martín Olivares Quien en tiempo de Hugo Chávez Fue ese el jefe De la Unidad de Investigación Financiera Y luego director de contrainteligencia Del gobierno venezolano En lo que era la antigua DICIP Hoy en día SEBIN Junto con Martín Olivares Fueron sancionados Bajo la designación de cabecillas Extranjeros en narcóticos Sus socios Los también venezolanos Walter Alexander del Nogal Márquez Y Mario Antonio Rodríguez Espinosa Quienes señalaron Por haber dado soporte material Financiero y tecnológico A los negocios internacionales De la droga de Martín Olivares Martín Olivares Fue según el gobierno norteamericano Una figura clave En el uso del espacio aéreo venezolano Como una ruta sin restricciones Para el movimiento de toneladas de drogas El diario El País Señala que el comunicado de Washington Indicó que abusó su posición En el gobierno venezolano Para sobornar a funcionarios Hasta el punto de desbloquear Los radares militares Para permitir el paso De aviones cargados con cocaína También lo acusaron De mantener redes de extorsión Y de mover millones de dólares A granel por vía aérea Como medio para lavar las ganancias Producto de los negocios ilícitos Fueron paradójicamente los delitos Que debía investigar Cuando ingresó al organismo De inteligencia venezolano La medida supone Que cualquier activo De los sancionados En Estados Unidos Debe ser automáticamente congelado Así como 16 empresas venezolanas Otras 4 empresas panameñas Presuntamente utilizados Por los encauzados Para blanquear capitales Los sectores en los que operan Estas compañías Van desde la seguridad privada Hasta transporte pesado Por la instalación De productos electrónicos La compraventa de bienes y raíces Las consultorías financieras La construcción O la elaboración De productos petroleros terminados Esta acción Es una respuesta A la extensa actividad De tráfico de drogas Al lavado de dinero de Martín La corrupción sistemática Y el colapso de Estado de Derecho Son características definitorias Del gobierno de Venezuela Así lo dijo El secretario del Tesoro De Estados Unidos Steven Nunchi Negaremos el acceso Al sistema financiero De todos los funcionarios Corruptos del régimen venezolano Mientras trabajamos Con socios internacionales Para poder apoyar Al pueblo venezolano En la restauración De la democracia Y del retorno A la prosperidad En el año 2015 Martín Olivares Fue acusado Por una corte de Florida De conspirar Para distribuir droga En los Estados Unidos Fue acusado también De posesión Con intento de distribuir Cocaína A bordo de un avión Registrado en ese país Su socio El empresario Walter Alexander Del Nogal Es señalado Como su puente Para el narcotráfico De droga Hacia Europa Estuvo preso En el 2007 En Italia Por tráfico De estupefacientes Entre Caracas Y Palermo Sicilia Fue liberado Cuatro meses Más tarde Un registro En la internet Muestra supuestamente La inclusión De Martín En 2015 En la lista De los más buscados De Interpol A solicitud De las autoridades Estadounidenses Sigamos hablando Un poco más De Martín Olivares Ex jefe De la sección De inteligencia financiera De la extinta Dirección de servicio De inteligencia Y prevención De ICIP Ahora servicio De inteligencia Sevin Martín Olivares Se enfrenta Desde el 2015 En una corte De Florida A una acusación Formal Por varios cargos De narcotráfico Y además Los Estados Unidos Lo acusa De haber usado Su posición En el gobierno Para facilitar De una manera U otra El tráfico De drogas A través De espacio Aéreo Venezolano El Departamento Del Tesoro Afirmó Que Martín Olivares Ha trabajado Constantemente Y estrechamente Con varios funcionarios Venezolanos En el lavado De dinero Obtenido De la droga Y cita Específicamente A Hugo Armando Carvajal Barrios Ex director De inteligencia Militar Considerado El hombre De confianza Del fallecido Y extinto Muñeco De cera El intergaláctico Hugo Chávez Del Nogal Del Nogal Márquez Es un influyente Empresario Que según El gobierno De Estados Unidos Se encargaba De ayudar Personalmente A Martín Olivares En la distribución De drogas En mover dinero En Europa Así como En lavado De ingresos Ilícitos De la droga Procedente De Venezuela Del Nogal Márquez Fue detenido En el 2008 En Milán Y las autoridades Italianas Lo acusaron De pertenecer A una red Criminal Dedicada Al tráfico De drogas Entre Caracas Y Sicilia Según El departamento De Estados Unidos La del gobierno De Estados Unidos Del Nogal Márquez Reside el día De hoy En Panamá Es propietario De cuatro Empresas Panameñas El gobierno De los Estados Unidos Considera también A Rodríguez Espinosa Mario Antonio Rodríguez Espinosa Como la mano Derecha De Martín Olivares En Venezuela Supuestamente Este le ayudaba A lavar dinero Del narcotráfico Y la extorsión Así como A moverlo Fuera de Venezuela Según detalla El departamento Del tesoro En su comunicado De 52 años Rodríguez Espinosa Trabajó Para el Semin Y es propietario De una de las Empresas Que se encuentra Sancionada En Venezuela Hay 16 Empresas Con sede En Venezuela De las 20 Compañías Sancionadas 16 Tienen sede En Venezuela El tesoro De Estados Unidos Afirma que De los 3 Venezolanos Usaban dichas Entidades Como empresas Pantalla Para lavar dinero Procedente Del narcotráfico Aparentando Que se dedicaban A la construcción A la seguridad A la consultoría Entre otras actividades Entre las empresas Sancionadas Figuran D2 Imagineering Financial Corporation Fincorp Grupo Control 2004 Inversiones Malamar Las cuatro Empresas Sancionadas En Panamá Pertenecen Al empresario Del Nogal Márquez El departamento Del tesoro Detalló El nombre De los cuatro Del Bros Overseas DMI Trading Financial Corp Y BIC Según fuentes Consultadas Por EFE Todas las Empresas Sancionadas Solo funcionaban Era como Pantalla Por tanto No se les atribuye Ninguna actividad Relevante Pues su única Función Era facilitar El flujo De dinero Ilícito ¿Cómo le parece? Interesante ¿Verdad? Vamos a seguir Un poquito más Con la investigación En agosto Del 2018 Pedro Luis Martín Olivares Presentó Dos demandas En el tribunal Del circuito De Miami Date Martín Olivares En la que Negó Cualquier tipo De participación Con el narcotráfico Como parte De esa negación Presentó Una demanda Por difamación Contra Dos narcotraficantes De nivel inferior Que dieron su nombre A los funcionarios Estadounidenses La denuncia Culpó A los dos hombres Álvaro Ricardo Nino Bonilla Y Roberto Menéndez Hurtado Por la acusación Y arresto De Martín Olivares En un caso Pendiente De tráfico De droga En los Estados Unidos Nunca Ha sido arrestado Anteriormente Nunca Ha sido acusado De ningún delito Y dos personas Que le son extrañas Están diciendo Todo tipo De cosas incendiarias Dijo David Macy Abogado De Coral Gables Que presentó A Martín Olivares Su vida Se derrumba Y está tratando De defenderse Todo esto Ha sido una verdadera Lucha Dijo el abogado El caso Es una mancha negra Para uno De los principales Oficiales De inteligencia De Venezuela Que ahora Enfrenta Cadena Perpetua Martín Olivares Se desempeñó Anteriormente Como jefe De inteligencia Financiera De la dirección Nacional De seguros De inteligencia Y prevención Lo que es El equivalente Venezolano Del FBI Las demandas Por difamación Presentadas Por Martín Olivares Dicen Que dos De los testigos Del gobierno Mertel Méndez Hurtado Y Nino Bonilla Mintieron Sobre él Cuando le dijeron A los investigadores Que ellos Tenían relación O que éste Tenía relación Con el narcotráfico El señor Martín Olivares Niega cualquier Vinculación Con la organización Hurtado O con el narcotráfico Dijo en respuesta A su abogado Méndez Hurtado Quien fue sentenciado Ya a 19 años Por tráfico De drogas Y cumple su condena En una prisión De Mississippi Con fecha De liberación Para el año 2028 Nino Bonilla Originalmente fue sentenciado A poco más De nueve años Recibió una pena De prisión reducida De aproximadamente Cinco años y medio A cambio De que éste Cooperará Con los investigadores Los registros Federales Muestran Que fue liberado De la custodia En enero Del 2017 Aunque estos dos Son los únicos Testigos Demandados Por Martín Olivares Las transcripciones De la corte federal Indican Que hay muchos Más testigos Que dieron su nombre A los federales No solamente Estos dos Durante las investigaciones Massey dijo Que su cliente Podría presentar Quejas adicionales Cualquiera Que podamos Identificar Que diga algo Difamatorio Sobre mi cliente Creo que Él buscará justicia Para limpiar Su buen nombre ¿Cómo les parece? Ah Ahora Este Exfuncionario Hay que rendirle Pleitesía Pues Ah Ustedes no se han cansado De saber Toda esta Porquería Encerrada Por esta gente Pues déjeme decirle Que hay más Y les traigo más Así que Hasta aquí Por ahora La información Un abrazo Rompecostillas Se les quiere mucho Mil bendiciones Gracias